El sentimiento y el sabor ¡Tu grupo! ¡Sanqueles! ¡Oyemos! El saludo especial con mucho cariño Para Eloy Elki en Tacna, Perú ¡Oyelo! Mi vida es triste si tú no estás Vuelve conmigo amor si tú Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de mis penas Vuelve mi amor a mi lado Que yo sin ti no puedo vivir Perdóname si yo fallé Arrepentido estoy aquí Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te lo pido cariñito Discúlpame, por hacerte cumplir Mi vida es triste si tú no estás Vuelve conmigo amor si tú Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de mis penas Vuelve mi amor a mi lado Que yo sin ti no puedo vivir Perdóname si yo fallé Arrepentido estoy aquí Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te lo pido cariñito Discúlpame, por hacerte cumplir Perdóname, te lo pido cariñito Perdóname, te lo pido cariñito Gracias por ver el video.